Hola, hola, ¿qué tal a todos hijos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en Flu de la Mente, que es el Flu de la Mente, el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos, ¿por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón por la cual hago en Flu de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que si me ves a mí haciendo algo aparentemente extraordinario, algo imposible para muchos, como es leer mil libros en mil días, entonces ¿qué puedes lograr tú? Seguramente todos tus sueños, todas tus metas. Quiero hacer la comunidad más grande de superlogradores, de tal manera que todos sean personas disciplinadas, todos seamos personas que hayamos hecho este reto de mil libros en mil días. No muchos pueden decir que hicieron mil algo en mil días, así que seguramente vamos a hacer la comunidad más grande de superlogradores. Es por eso que quiero empezar a darles la bienvenida. Yvette ya está por ahí conectada. Empiecen a dejar comentarios, empiecen a compartir, porque hoy vamos a aprender algo muy importante y es cómo enfocarse en lo productivo. Tips para pensar inteligentemente. ¿A qué me refiero con cómo enfocarse en lo productivo? Y es que muchas, muchas personas en la vida quieren lograr resultados, pero no se enfocan exactamente en esas cosas que les den los resultados. Y es por eso que no lo logran. Hablábamos ya de trabajar inteligente y trabajar mucho, y realmente hay que hacer ambos. Sin embargo, ya dije, las bondades de trabajar fuerte es necesario. Y hoy voy a hablar de las bondades de trabajar inteligente. ¿A qué me refiero con las bondades de trabajar inteligente? Quiero decir que si no haces las cosas de la manera correcta, si no haces las actividades precisas que te producen el resultado que estás buscando, sencillamente no lo logras. Un gran ejemplo de eso es que si tú quieres ganar más dinero y haces ejercicio todos los días, voy a ponerte algo muy fuerte, o sea, muy distinto para que entiendas este concepto de hacer las cosas correctas. Si tú quieres ganar más dinero y todos los días haces dieta y ejercicio, ¿crees que vas a ganar más dinero? ¿Sí o no? Si tú quieres encontrar la pareja de tus sueños y todos los días sales a la calle a vender productos y servicios, ¿crees que vas a conseguir eso que estás buscando? ¿Sí o no? Por ponerte ejemplos muy exagerados, pero realmente la distinción es mucho más precisa en la razón por la cual muchos no logran sus resultados. En la vida y es que quieren ganar más dinero y se enfocan en muchísimas cosas menos en las actividades que les den dinero. Quieren perder peso y se enfocan en muchísimas cosas menos en las actividades que les den este resultado. Vamos a leer algunos comentarios, veo que hay pocas personas conectadas hoy, probablemente ya todos están descansando al cero domingo, todos menos yo y algunas personas que están aquí conectadas. Así que compartamos, rompamos récords en esta noche. Y ve, dice, David, ya empezamos, compartido como siempre, gracias. Christian, Miguel, desde Perú, ¿qué opinión tienes de Elon Musk al respecto de qué Edwin? Sé, sé, por ejemplo, que Elon Musk es una persona que leyó un libro por día o sigue leyendo un libro por día, no sé bien, pero durante mucho tiempo leyó un libro por día, sé eso. Sé además que es billonario, sé eso. Sé además que tiene una casa aparte, según he escuchado, tiene una casa aparte en donde trabaja. Entonces, toda su familia le dice, hey chicos, yo los quiero mucho y aquí están ustedes. Cuando yo voy a trabajar, me voy a mi otra casa y en esta otra casa trabaja incansablemente durante 18 horas al día quizás y luego regresa y saluda y despide a su familia. Estoy totalmente de acuerdo con esa manera de trabajar, si es que alguien me lo pregunta. Estoy totalmente de acuerdo porque el nivel de ambición es alto. Hace poco he escuchado a uno de mis mentores y me dice, ustedes, yo hago, y él hace un programa en internet, hago este programa para demostrarles que si ustedes quieren lograr lo que yo quiero, no van a poder. Para eso lo hago, para que se rindan. Lo mismo, es la misma razón por la cual hago el Club de la Mente y todos los productos, programas, libros. Para que vean que hacer un emprendimiento es complicado, para que vean que lograr ambiciones tremendas es complicado. Tienes que perder algunas cosas o sacrificar algunas cosas para tener otras. Hay personas que te dicen, no, no, puedes lograrlo todo en la vida, hay que ser abundantes. Sí, por ahí es cierto, probablemente no sea cierto. Si quieres lograr, ninguna persona que haya sido billonaria lo ha hecho sin trabajar, sin hacer nada. Sí, ahí hay un gran ejemplo de cómo sí hay que trabajar fuerte. Menciona a un billonario que lo haya hecho sin hacer nada, vacacionando, viajando por el mundo y sin hacer absolutamente nada. No existe. Hay personas, mira qué interesante, hay personas que sí son personas muy abundantes y con mucha riqueza financiera y que pasan su tiempo en la playa descansando y muchas de estas actividades. Sin embargo, una persona que haya trascendido, yo estoy hablando de trascendencia, yo estoy hablando de hacer historia, de hacer leyenda, lo que les comparto todos los episodios en el Club de la Mente, ser leyenda, transformar al mundo. Eso no se logra, ah, un fin de semana de descanso, vamos a tomarnos unas vacaciones. No, chicos, todas las personas que hicieron historia le dicen a Bill Gates, las personas en mi empresa toman más vacaciones en un año de las que yo tomé en los 16 años que me tomó hacerme millonario. Eso lo dijo Bill Gates. Las personas que trabajan en mi empresa han tomado más vacaciones en un año de lo que yo tomé en 16 años. Ya te darás cuenta por qué uno es billonario y el otro no. ¿Sí? Es muy importante darse cuenta. Podemos mencionar que Bill Gates llegó en el momento correcto, con el producto correcto, etcétera, 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 pero si no hubiese continuado con la carga de trabajo que tenía, no lo hubiera logrado. ¿Qué opina Elon Musk? Un más fascinante personaje en el mundo que está creando historia. No todos nacieron para crear historia. Todo el que quiera puede hacer historia, pero requiere sacrificar muchísimas cosas para eso. Ahorita mismo podría estar de vacaciones, podría estar jugando, podría estar paseando, pero no lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque estamos marcando historia. Estamos imponiendo el paso, imponiendo la moda, por así decirlo, chicos. ¿Sí? No la moda de la ropa, pero sí la moda de la vida. Vamos a leer por ahí. ¿Quién dice? Saludos desde Colombia. Chicos, veo que ya se están conectando más personas. No se habían dado cuenta que estaba por aquí. Alberto, ¿puedes poner un ejemplo de cómo estructurar bien un día de trabajo si usas agenda o cómo llegas a todo? Saludos, Alex. Chicos, sigamos compartiendo. Compartamos, compartamos. Tenemos que romper récords. Hay muy pocas personas conectadas en esta noche. Robert, ¿cómo estás? Vamos a hablar un poquito de este tema que estaban preguntando y es cómo enfocarse en lo productivo. Jim dice completamente de acuerdo. ¿Quién no está de acuerdo? Porque la vez pasada estuvo muy divertido cuando había personas que no estaban de acuerdo con lo que decía. Algunos dicen, no, no, hay que disfrutar la vida también. Claro, hay que disfrutarla. Cada quien la disfruto de manera distinta. Yo la disfruto trabajando. Yo la disfruto haciendo el club de la mente. Ustedes han visto cómo un día casi lloró frente a ustedes en la cámara cuando trataron de impedir que hiciera el club de la mente. Por ejemplo, una noche, no me acuerdo, fue hace como dos meses. Miguel dice, buenazo el libro de Gallo Borracho. Lo compré por Amazon y lo aplicaré en mi nuevo proyecto. Fabuloso, Miguel. Muchísimas gracias. Si tienes la oportunidad de mandarme un texto o un video, te lo agradezco mucho comentando al respecto del libro. Siempre nos sirve y nos apoya llegar a más personas. Y si no, pues no hay problema. Simplemente disfruta el libro. Vamos a hablar un poquito de este tema entonces, de cómo enfocarse en lo productivo. Déjame entonces el primer hashtag de la noche que es ser más productivo, literalmente. Hashtag ser más productivo. ¿De qué trata el libro de Gallo Borracho? ¿Quién le puede comentar aquí? De cómo venderle a la mente subconsciente. De eso hablamos en este libro. Cómo venderle a la mente subconsciente. Cómo ser una buena persona que genera elementos propagandísticos en el mundo. Todos tienen miedo de la palabra propaganda. Sin embargo, es la única manera hoy en día de generar altas ventas, de generar altos ingresos. Si no sabes hacer propaganda, no vas a lograr nada. Pero empecemos a hablar del tema, chicos. Ser más productivos. En Perú, chicos, lo puedes comprar en Amazon de manera virtual, virtual, no físico. También está físico, creo yo, pero tienes que comprarlo en Amazon y mandarlo a pedir a tu país. ¿Cómo ganar dinero teniendo 15 años? Aprende a vender. Aprende a vender. Y asóciate con personas que ya hagan negocios. Chicos, veo que ya se están conectando. Un abrazo para todos ustedes. Buenas noches, Marcelo. Qué bueno que estás por ahí. Lo que pasa es que no se conectan porque saben que siempre llego tarde. Bueno, hablemos de esto. Mira, si eres más productivo, ¿por qué ser más productivo? Porque vas a tener más tiempo libre. Vas a tener más claridad. Y vas a tener resultados sin frustración. Quiero que me pongas ese segundo hashtag. Porque ese es el objetivo de ser productivo. Resultados sin frustración. Déjamelo como hashtag. Resultados sin frustración. Si quieres aprender esto de esta noche. Muchas personas trabajan, 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 trabajan y no logran mucho. No avanzan mucho. Pasan 10 horas, 18 horas y no avanzan. ¿Por qué sucede esto y cómo solucionarlo? De eso se trata. Resultados sin frustración. Ricardo dice, valoro tu esfuerzo. Muchísimas gracias. Yo valoro tu atención de todos ustedes que estén aquí presentes. Y apóyenme compartiendo. El Club de la Mente es el reto por demostrar cómo con disciplina y voluntad se logran las cosas. La mayoría entonces tiene este tipo de dramas personales. De, hey, no logro las cosas. No avanzo. Me siento frustrado. ¿Y sabes qué es lo peor? Que un jueves por la tarde. Un viernes por la noche. Que dicen, no, no. Yo me voy a quedar aquí. No voy a ir a la fiesta. Me voy a poner a trabajar. Y sabes, eso es lo más triste de todo. Yo soy un emprendedor, así que me pongo a trabajar. Y se sientan en la computadora. Y fíjense, como no están organizados, se sientan en la computadora y entran a YouTube. Y se ponen a ver un video, educándose. Después de eso pasan a otro lado. Después entran en el chat. Después ven una foto de sus amigos que están en la fiesta. Y dicen, no, no, yo no voy a la fiesta porque yo soy emprendedor. Y se sientan otra vez. Y entran a Wikipedia. Y leen algo. Y luego se pasan a otro. Y pasan toda la noche ahí, el viernes por la noche. Y por no estar, chicos, miren qué interesante y qué triste. Por no estar organizados, ni logran los resultados de su negocio, ni van a la fiesta. Entonces, miren qué triste. Porque, por no ser productivos, todo el tiempo están ocupados, pero no están logrando resultados. Entonces, no pueden disfrutar de los beneficios de una fiesta, por ejemplo. Ni tampoco logran resultados. Entonces, me sería mejor ir a la fiesta porque todos no van a lograr resultados. ¿Te das cuenta de lo importante de esto? En mi caso personal, aprendo a ser productivo, organizado y de todos modos no voy a la fiesta. Entonces, logro resultados y logro doble de resultados, sencillamente. Pero, hay personas que, como les digo, ¿no? Cada quien, hablando del tema de Elon Musk que estaba mencionando, ¿no? Elon Musk dice, no, no hay fiesta. ¿Por qué? Porque soy productivo. Tendría tiempo para hacerlo, pero de cualquier manera no lo hago. Para ser doblemente productivo. ¿Sí? En el tiempo que algunos se toman tres años en hacer las cosas, yo lo hago en tres meses. ¿Sí? Importante. ¿Por qué? Porque tienes orden. Así que, eliminar el drama personal, eliminar eso de no estoy avanzando, es la consigna de esta noche. ¿Qué dice Javier? A mí me pasa algo parecido, pero poco a poco he ido puliendo mi sistema de trabajo y eliminando las distracciones. Fabuloso. Tengo muchísimos videos de productividad, ustedes lo saben. Siempre me encanta este tema de estar organizado, de tener claro lo que voy a hacer para no caer en esa frustración. Porque es tristísimo, como les digo, que tú te quedes a trabajar y no trabajes. Y pierdas el día completo. A mí me pasaba muchísimo y seguramente a ti también. Oye, en el momento en el que tú dices, hoy voy a hacer estas cinco actividades, ya hice mi lista de cinco actividades, y no las haces. Pero sí pasaste todo el día encerrado en la casa o en la oficina. Qué triste, ¿no? Calla, dicen. Mira, chicos, por ahí sí tenemos a alguien que está siendo hater. Así que un abrazo para ti, Ricardo. Qué bueno que estás por ahí conectados. Después, primero los deja y después los pendejan. No entiendo ese comentario de Jesús. Bueno, chicos, sigamos hablando. Cuando organizas algo, ya tienes un plan. Ahora solo tienes que seguirlo y listo. Mira qué interesante. Ando chido, un saludo para ti. Buenas noches. Chicos, sigamos compartiendo. Tenemos que llegar a muchas más personas en esta noche. Cuando organizas algo, te despreocupas. Cuando tienes claro qué es lo que vas a hacer, no te frustras. Porque solo tienes que seguirlo. Es bastante sencillo. Saludos, Cristóbal. ¿Cómo estás? No he visto tu respuesta de WhatsApp, pero seguro en un rato la voy a ver. Bueno, la pregunta es cómo organizarse para lograr estos resultados. Cómo organizarse para siempre cumplir con todo lo que te propones. Eso te voy a hablar en esta noche. Sigue tu plan, dice por ahí. Primero, cinco tips para encontrar tareas correctas. Y déjame tu hashtag, cinco tips, cinco tips para escuchar esto. Porque se trata de encontrar exactamente cuáles son las cosas más valiosas. ¿Dónde está la carne, por así decir, en tu trabajo? ¿Dónde está la carne en el objetivo? De tal manera que puedas tener tiempo para lo que quieras. ¿Sí? Seguir un plan de organizarse. Fabuloso. Qué bueno que aprendas eso. Ahora lo importante, lo más importante de esta noche que vamos a aprender es cómo hacerlo. Bueno, esto de la autodisciplina y mejorar la productividad me parece un cómo perfecto, dice el fabuloso Robert. Porque se trata de encontrar la carnita en tu trabajo. Encontrar las cosas importantes. ¿Sabes? Si tú encuentras, mira qué interesante. Si tú encuentras la manera de organizarte para hacer únicamente las cosas importantes, vas a tener tiempo para todo. Tiempo para divertirte si así lo quieres. Tiempo para hacer ejercicio. Tiempo para pasar con las personas que quieres. Tiempo para trabajar y ganar dinero. Tiempo para tu persona y pensar sobre la vida o lo que quieras. Hasta tiempo para perder. Mira qué interesante. Cuando tú te organizas, tienes hasta tiempo para perder. Si dices, ah, ahorita voy a perder tiempo. Hasta voy a ver televisión. Yo no lo hago nunca, cero, cero. Pero sí, si alguien lo quisiera, podría organizarse de tal manera que tuviera un negocio rentable. Hiciera ejercicio todos los días. Se divirtiera y saliera de fiesta. Tuviera relaciones interpersonales fascinantes. Y aún pudiera ver televisión. Yo no lo hago, cero, ya les digo. Sin embargo, alguien podría decidir hacer eso. Y organizarse de tal manera que lo pudiera hacer. ¿Te das cuenta qué importante es encontrar las actividades clave que debes realizar para conseguir un resultado? Pues bueno, te voy a dar cinco tips generales. Después voy a hablar de los siete bloques de la productividad. Y luego voy a hablar de qué significa ser organizado en esta transmisión de esta noche. Así que presta mucha atención. Comparte, ya lo sabes, para que podamos llegar a más personas. ¿Cuál es una buena inversión para generar dinero? Dice Bruno. Millonariosenintermed.com o Gabriel Blanco.net. Si alguien puede pasarla en las páginas. Hoy no estamos hablando de eso. Así que hablemos de productividad. ¿Cuáles son los cinco tips para encontrar las tareas correctas? Tip número uno. No puedes contratar a alguien que te dé una visión. Muchas veces somos improductivos porque estamos esperando a que alguien nos diga qué hacer. Muchas veces somos improductivos porque estamos sin una visión clara. Y esperamos a ver cuánto nos llega la visión. ¿Alguien que invierte en tu Bitcoin? No, chicos. Aquí no hacemos eso. No puedes contratar a alguien para que te diga qué hacer. A menos que seas empleado y tu jefe te va diciendo qué hacer, etc. Sin embargo, tú eres el responsable de tener claro qué vas a hacer y organizarte. No hay nadie más. Eso es importantísimo. Cuando tú asumes la responsabilidad de tu productividad, es el primer cambio mental que tenemos que hacer. Muchos pensamos que no somos productivos porque mi mamá me dijo que fuera a hacer esta tarea. Otros piensan que no son productivos porque mis empleados todo el tiempo se la pasan preguntándome cosas. Otros pensamos que no somos productivos porque lo que pasa es que aquí en la casa hay un desastre y los hijos están todo el tiempo gritando y el esposo está no sé qué y la esposa está no sé qué, etc. No, chicos, o porque mi jefe me está llamando cada rato. Yo soy el responsable de organizar mi tiempo. Así que el primer tip es hacer ese cambio mental. Yo soy el responsable. Pónme ese hashtag para que te acuerdes. Yo soy el responsable de incrementar mi productividad. No son las cosas externas. No es el reloj, como dice una frase, el reloj que el tiempo pasa y vuela. No, el tiempo no vuela. Yo lo organizo. Si el tiempo vuela, entonces yo hago cajitas y pongo ahí a los pajaritos que se llevan el tiempo, ¿me entiendes? Si el tiempo vuela, entonces yo hago segmentos y pongo ahí al tiempo, ¿no? Yo soy el que determina en qué momento voy a hacer cuáles actividades. Así que esa es la primera actividad. Yo soy el responsable. Fabuloso. ¿Qué dices ahí desde España a las 3.30 de la madrugada? Estaba viendo tu curso de clima. Fabuloso. Qué bueno que estás por ahí entonces. Cada uno es el responsable de la productividad. No hay que alguien más te dé una visión, que te dé una guía. Sí te pueden orientar. Sin embargo, la productividad es constante. No es nada más una vez, como algunos que dicen, voy a hacer mi plan. Y hacen un calendario ahí, tarea 1, 2, 3, 4, 5, ya está. Ese es mi plan. Para todo el año. Y se sienten orgullosos, orgullosas. La productividad se mejora todos los días, se cambia todos los días. Por ahí hay alguna cosa que funciona, por ahí hay alguna cosa que no funciona. Y tenemos que estar aprendiendo, haciendo cambios todos los días, si queremos ser más productivos. Tip número 2. Tu visión incluye tus prioridades de vida. No las de tu mamá, no las de tu papá, no las de tu jefe, no las de tus hijos, no las de tu esposo, no las de tu esposa, no las de nadie. Si quieres ser productivo, necesitas entender que obviamente hay que acoplarse a todas las situaciones. Si estás en un empleo, no puedes decir, no, no tengo jefes. O si estás en una casa donde viven más personas, donde vive tu papá, tu mamá, tu esposo, lo que sea, no vas a decir, no, no existen. Sin embargo, debemos poner como prioridad las actividades productivas que nosotros determinemos. No puede suceder que alguien más te diga cuáles son las actividades. Porque ¿sabes qué pasa? Si la propia mente de uno, si la propia mente tuya, está todo el tiempo saltando de un lado a otro, pensando ahora hago esto, ahora hago esto, ahora hago lo otro. ¿Sabes qué pasa cuando tú concedes o cedes a que alguien más te ponga tus prioridades? ¿Que a esta persona también le saltan las ideas como te saltan a ti? Entonces, mira qué interesante. El segundo hashtag es mis prioridades. Ese es el hashtag, mis prioridades. ¿Qué significa eso? Que quien establece las cosas que va a realizar, además de yo ser el responsable de mi productividad, debo enfocarme en las cosas que yo quiero conseguir, no las que otro me diga que debo conseguir. Estas dos cosas, aunque no parecieran ser parte de cómo organizar tu día, te lo voy a decir de manera personal y lo he aprendido por experiencia propia de muchísimos proyectos. Es lo más importante si quieres lograr resultados, lo más importante. Más que decirte cómo hacer un calendario, cómo hacer un organigrama o cómo planear un día, cómo hacer una lista de tareas. Lo que te estoy enseñando hoy sobre productividad es más importante que todas las otras cosas que te he enseñado hasta ahora en mis otros programas del Club de la Mente. Porque como mis prioridades, te voy a poner un ejemplo de eso. Entonces, supongamos que me llaman por teléfono, que este es un teléfono, ¿no? Y entonces, aquí, me despierto por la mañana y me habla un socio y me dice, hey, acuérdate de mandarme el correo que te avisé. Ok, y tú te levantas y vas y enciendes tu computadora y mandas el correo. Luego vuelves a revisar el celular y te escribe otro socio, un amigo, por ejemplo, hey, te invito a desayunar. Y entonces vas a la casa de tu amigo y desayunas por allá. Llegas con el amigo y revisas tu celular una vez más y dices, bueno, el jefe te dice, ya es hora de estar acá. Y tú llegas allá con el jefe y revisas tu celular y luego tu esposa te dice, mira, tienes que ir a traer aquello y tú vas a traerlo a otra cosa. Y cuando te das cuenta pasó todo el día, pasó todo el día y no hiciste nada. Y luego dices, ¿por qué estás frustrado? Y luego dices, ¿por qué estás cansado? ¿Por qué sientes que no sabes hasta dónde estás caminando? Porque no estableces tus prioridades tuyas. No solo se trata de, cuando digo establecer prioridades, no quiero decir qué cosas son más importantes que cuáles. Sino cuáles son las cosas que a mí me importan, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas para que yo logre mis objetivos, mis sueños, mi bienestar personal? Y ahí, dentro de mi calendario, pongo las actividades que otros seres humanos desean. Pero antes voy a poner las actividades que yo ser humano, yo deseo. Así se establecen prioridades. Tengo que hacer ejercicio, por ejemplo. Yo estoy aquí ahora mismo y las personas que están conmigo siempre saben que hacer meditación y hacer ejercicio no se puede quitar. ¿Sí me entiendes? Ay, que hoy tenemos que irnos más temprano porque hay una actividad. Ok, no vamos a llegar temprano. Porque hacer meditación y hacer ejercicio no se puede quitar. No, que ya son las 10 de la mañana. Ok, tú te despertaste tarde, no te despertaste a tiempo. Entonces, no vamos a llegar a tiempo. ¿Por qué? Porque hacer meditación y hacer ejercicio no se puede quitar. ¿Por qué? Porque es una de mis prioridades. Hacer el club de la mente, leer un libro, por ejemplo, no es como, ah, entonces lo haces mañana. No se puede quitar. Es una de mis prioridades. Tienes que establecer, entonces, como el paso número 2 o tip número 2, tus propias prioridades para acercarte a tus metas. Y que estén ya establecidos de manera permanente. Que nadie se las pueda saltar por encima. No, no, es que hoy es día de fiesta, día de descanso. Ok, sí, está bien. Fíjate, fíjate que yo tengo esta prioridad a esta hora que realizo todos los días. Entonces, si tú quieres hacer fiesta conmigo, primero vamos a hacer mi prioridad. Y después de que terminemos mi prioridad, entonces vamos a ir a hacer una fiesta. Pero primero hacemos mi prioridad. Te lo estoy repitiendo muchas veces porque es tan importante. Como ya te lo dije, por encima de hacer un calendario, por encima de establecer actividades, tener las cosas que te acercan a tus metas de manera fija y permanente, es muchísimo más importante incluso que el hecho de estar todos los días, ¿ahora qué hago? Ahora para ser productivo. No, 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 es que así no eres productivo. Eres productivo teniendo una manera clara de acercarte a tus metas. Y así no te frustras, porque siempre sabes lo que tienes que hacer. Yo no me despierto en la mañana y digo, oye, ¿qué voy a hacer? No, ya sé lo que voy a hacer. Todos los días, todos los días, para siempre. ¿Sí? Algunos me dicen, sí, la vida cambia, la vida cambia, pero tengo mis prioridades. La vida podría cambiar, pero mis prioridades no. Importantísimo si quieres ser productivo, productiva. De hecho, ¿sabes? A Mark Cuban, por ejemplo, dice que se casó con su esposa y le dijo, hey, todo me lo puedes quitar. Solo una cosa no, mi lectura diaria. Es una prioridad para mí. Yo leo tres horas al día todos los días. Así que podemos hacer todas las cosas que quieras. Podemos ir a la fiesta, podemos ir a no sé qué, a comprar cosas, pero tres horas al día yo leo. Así que eso no se puede quitar, no se puede eliminar. Sí, importantísimo que lo hagas de esa manera. Punto número tres, ¿por qué? Tip número tres, porque tu visión es como un GPS. Entonces, déjame ahí como hashtag, mis prioridades son mi GPS. Así como lo escuchaste. Mis prioridades son mi GPS. Porque cuando te sientes perdido, cuando te sientes perdida, vuelves a tus prioridades. Ahorita te voy a hablar de cómo hacer una lista, de cómo ser productivo, de cómo establecer tareas. Sí, te voy a hablar de eso. Sin embargo, cuando tú tienes ese esquema, es como un esqueleto de tu día. De hecho, me atrevo a decir, es como un esqueleto de tu vida. Si quieres enfocarte en lo productivo, aprende a tener un esqueleto de tu propia vida. ¿A qué me refiero con un esqueleto de tu vida? Quiere decir, te voy a poner un ejemplo de algunas de las cosas que yo hago. Ya lo dije antes. Despierto, hago meditación, hago ejercicio. Leo unos minutos. Luego de eso trabajo. Ustedes saben que hago cursos de memoria y lectura para poder seguir desarrollando mi velocidad de lectura y capacidad de concentración. Tomo unas pastillas que ustedes saben que son para suplementar mi cerebro. Hago mi trabajo durante todo el día, las actividades que requiera hacer. Luego de eso, pues seguramente hay una alimentación. Posteriormente requiero volver a hacer estos ejercicios para mejorar mi velocidad y mi concentración. Sigo trabajando. Y después de eso leo y hago el club de la mente. ¿Sabes qué pasa si de pronto me tengo que ir de viaje a hacer una conferencia y tal y tal? Pues tengo el esqueleto de lo que hago. Entonces despierto, hago meditación, hago ejercicio, tomo los suplementos, mejoro mi memoria y mi capacidad de concentración. Luego hago las actividades que requiero hacer. Vuelvo a mejorar mi concentración. Y luego vuelvo a hacer las actividades y hago el club de la mente. Entonces ya tengo el esqueleto. Y solo ingreso las actividades que varíen en mi día o en mi vida. Entonces ya tienes el esqueleto de tu vida. ¿Te das cuenta? Importantísimo hacerlo de esa manera. Y te lo acabo de mostrar con ejemplos claros. Mis prioridades son mi GPS. Dice, son la clave del alcance del éxito. Hugo, gracias. Ricardo. Chicos, siguen compartiendo. Estamos muy poco compartidores esta noche. ¿Qué prioridades nos recomiendas? Las tuyas. Las tuyas. Yo no te las puedo decir y lo dije al principio. Te puedo guiar, pero nadie te va a decir qué tienes que hacer. Tú lo eliges. Punto número cuatro. Tener una revisión semanal. Este también es importantísimo. Yo no solo tengo revisiones semanales, sino revisiones diarias. Pero sí, mi revisión semanal es muy importante. Todos los lunes yo me reúno con mis equipos de trabajo. Y normalmente también los días lunes hago mi revisión personal. No solo de asuntos de negocios, sino de los asuntos, todos los otros. Son siete, siete elementos que te voy a compartir hoy, importantísimos. Y eso es lo que yo hago, una revisión semanal y diaria. A esto algunos le llaman el método Kaizen, ¿no? De los japoneses. Otros le llaman, cada quien tiene su nombre. Sin embargo, es una revisión semanal. Todo lo que no se está midiendo constantemente, no sabes si estás mejorando o no. Ejemplo de esto, quieres perder peso y nunca te paras sobre una báscula para saber cuánto pesas, no vas a perder peso. ¿Sí? Así que cada semana, ¿qué haces? Ejercicio todos los días, ejercicio todos los días, dieta todos los días, y cada semana vas y te pesas. De la misma manera, si tienes unas prioridades establecidas, que quieres acercarte a unas metas, requieres entonces, y al mismo es parecido, dice Juan, requieres entonces crear este tipo de ejercicios. Este tipo de ejercicios de revisión semanal. ¿Cómo haces una revisión semanal? 666 dicen por ahí, qué miedo. ¿Cómo haces esta revisión semanal? Tú ya tienes establecidas metas, una planeación, ustedes saben, y eso se los he dicho en otros videos, así que no lo voy a recalcar mucho aquí, que personalmente tengo una planeación de 20 años, ¿qué quiero lograr en las 7 áreas de mi vida? Bueno, son 4, pero aquí las separan en 7 áreas, te las voy a decir en un rato. En 20 años, en 5 años, en un año, en 3 meses, en un mes, en esta semana, y hoy. Así que yo sé que tengo que lograr cada semana. Hay un diagrama en donde dice mis actividades de la semana, mis actividades del mes, mis actividades del trimestre, mis actividades del año, mis actividades de 5 años, y mis actividades de 20 años. Así que mis actividades de hoy y de la semana son verificadas. Cada semana, por ejemplo, hoy que es domingo, voy a revisar cuáles son las actividades que hice, o quizás no hice, en toda la semana. Y, después de chequearlas todas, voy a crear nuevas actividades para la semana, que están basadas en las del mes. Así que voy eliminando. Por ejemplo, quiero decir, en esta semana tenía que llegar a 42.000 fans. Ah, ya tengo 45.000. Perfecto. ¿Cuál es la meta de la semana? Llegar a 54.000. O a 50.000. Y paso toda la semana trabajando, 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 y al final llego y digo, wow, sí llegué a la meta. No llegué a la meta. ¿Qué hago para seguir avanzando, para llegar al plan del año? Hacer revisiones semanales. Es inteligentísimo hacer esto, basado en el tip 5, que es tener un plan anual. Así que vamos con el tip 4 y 5, déjamelos como hashtag para que te acuerdes. Revisión semanal es el tip 4, y plan anual es el tip 5. Déjamelos como hashtag para que te acuerdes. Importantísimo. ¿Qué dice Marco? ¿Qué recomiendas sobre un proyecto? ¿Cómo debería tratar a los integrantes de mi proyecto? ¿Qué dice aquí? Como empleado o como mis compañeros se notan muy desinteresados. No entiendo mucho tu pregunta, Marco, pero no estamos hablando de productividad, sino estamos hablando de la motivación de tus empleados, básicamente. Y si es motivación de tus empleados, requieres darles una visión. Esto es importantísimo. La gente normalmente no se mueve nada más porque le digas, vamos a vender 10 mil dólares este mes. Tienes que darles una visión de por qué están haciendo eso. Una razón. Y acordárselas todas las semanas y todos los días de ser posible. Mantener la motivación en tu equipo. Encontrar qué los motiva principalmente. Puede ser que tengas equipos que sí sean motivados exclusivamente por un número financiero. Normalmente, no todos se motivan solo por un número financiero. Habemos personas que sí, pero hay otras personas que no. Decimos, vamos a vender 10 mil este mes. Hay personas que eso no les interesa. Pero decimos, vamos a tener 10 mil clientes este mes. Ah, ahí sí les interesa. O vamos a hacer que este producto lo tengan 3 mil personas más. Ah, eso sí les interesa. O te vamos a incrementar el sueldo. Ah, eso sí les interesa. O vas a trabajar ahora desde tu casa. Ah, eso sí les llamó la atención. ¿Sí? Encuentra qué los motiva y dáselos. Ese es el punto número 5. Ahora vamos a ir a los 7 bloques de la productividad en la vida. O las 7 áreas de la vida. Cada quien tiene sus propias maneras. Yo esto lo conocí hace como unos 6 años. Llamado el, bueno, 7 años como el círculo de la vida. ¿Sí? El círculo de la vida le llamaban y eran áreas de la vida. Cada quien tiene sus propias, uno le llaman esferas, otros cuadros, otros triángulos, yo no sé. Sin embargo, son 7 áreas aquí, en este libro. Marco dice, tengo metas semanales pero ellos no las cumplen. Yo quisiera no recordarles. Siento que los obligo, pero gracias por el consejo. Las empresas más rentables del mundo imponen disciplina. Esto es importante. Si son empleados, necesitan saber que son empleados y tener disciplina. Y si no son empleados y son socios, entonces necesitan saber que son socios. Y si, por ejemplo, a mis socios yo muchas veces les digo, chicos, ¿son socios o son empleados? Porque si son empleados no van a ganar un porcentaje. Así es el nivel de disciplina. Muchas veces pensamos que los negocios se pueden hacer así, con tranquilidad, con paciencia, poquito a poquito. Y no es así. Si tengo empleados y no están ejecutando su labor, requiero crear control y disciplina. Y si son socios y no están ejecutando su labor, requiero crear control y disciplina también. Y decirles, chicos, ustedes son socios, están ganando dinero de mi trabajo. Así que requiero que lo hagan. Y vamos a poner estos beneficios. Fíjate qué interesante. Acuérdate que el ser humano quiere alejarse del dolor y acercarse al placer. Entonces tú les dices, chicos, les tengo buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Tenemos estos incentivos de productividad. Y también tenemos estos castigos de improductividad. Así que, si tú superas este nivel, vas a obtener este ingreso adicional, este beneficio adicional, este premio. Pero qué pasa si no lo superas. Y si no llegas a la meta, vas a tener esta disminución de sueldo. Vas a tener este otro problema con nosotros. Las más grandes empresas del mundo imponen disciplina en sus empleados, en sus socios, hasta en sus amigos. Hasta en la casa necesitas imponer disciplina si quieres tener una buena casa. ¿Sí? Quiero los libros, dice Adrián. Leandro dice, buenas noches, compartí la transmisión, sigues compartiendo los libros. Sí, por supuesto, chicos, compartan la transmisión, mandan un mensaje privado y les mandan los libros. Estrategias de motivación para el personal. Bueno, chicos, no vamos a hablar de este tema, pero sí, por supuesto. ¿Cuáles son las estrategias? Dales una herramienta. Esa herramienta son incentivos o castigos. ¿Qué van a hacer las personas? Si no hay incentivos ni castigos, ¿qué van a hacer? Lo que quieran. Lo que quieran, ¿no? Es libre, barra libre, cada quien agarra la bebida que quiera. Pero si tú impones una herramienta, en este caso herramienta de incentivos o castigos, ¿a dónde van a ir las personas? Nadie va a ir a los castigos, todos van a elegir los incentivos. Así que van a avanzar, 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 avanzar. ¿Sí? Juan, saludos, ¿cómo estás? Compartan, chicos, para poder llegar a más personas. Vamos a hablar entonces de estas siete áreas o siete bloques de la productividad. Y voy a avanzar mucho más rápido que veo que llevo mucho tiempo. Número uno, el asunto personal. Tu vida personal, lo que tú quieres para ti. Número dos, el asunto financiero. Los negocios, el dinero, el trabajo o algo por el estilo. ¿Cuáles son las metas en cada uno de estos aspectos? Necesitamos saberlos. Número tres, el aspecto de tu salud. Es importantísima tu salud, es tu mayor activo, tu cuerpo. Así que requieres tener salud. Y planear cómo vas a tener salud. El ejercicio, la alimentación, los suplementos, dormir suficiente, dentro de muchas otras cosas. Yacob dice, ¿qué tal? Soy un bárbaro y fenomenal, fabuloso. Cuando vienes a México te invito a un café. Muchísimas gracias, Luz. Vamos a México todos los meses, de hecho. Relaciones interpersonales, relaciones con... ¿Qué dice aquí? El mayor activo no era la mente. ¿Cómo así, Jorge? Relaciones interpersonales, importantísimo. Tu pareja, tus hijos, tus amigos, tus socios, tus clientes. ¿Qué relaciones quieres tener y formar? La carrera, que es diferente a la parte financiera. Ahora, la carrera, las cosas que quieres lograr como profesional, todos somos profesionales en una labor. Ya sea que somos bailarines, cantantes, empresarios, políticos, yo no sé, odontólogos, paleontólogos. Todos tenemos una profesión. ¿Sí? Chicos, ya se está terminando la carga, así que voy a ir mucho más rápido. Punto número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contribución. Nos sentimos bien cuando aportamos a la vida de otros, así que necesitamos contribuir. ¿Cuál es tu meta de contribución? Yo tengo una muy clara, por ejemplo. No es el momento aún de mostrar cuál es, pero es algo que va a contribuir mucho en el mundo. Y recreación. También, en mi caso personal, yo eliminé esa parte porque para mí la recreación es mi contribución. Es mi financiero, es mis relaciones, es mi carrera, es mi personal. Todo el tiempo me divierto, todo el tiempo estoy feliz con lo que hago. Freyhead, gracias por compartir. Leopoldo, saludos para ti. Saludos de Perú, Ricardo. Vamos a avanzar más rápido. ¿Cómo organizar nuestros objetivos? Muy importante. Te voy a dar cinco elementos. Cuatro elementos. Primero, debes tener una meta todos los días, una meta. Dos, debes tener un resultado medible. Resultado medible. No nada más, hey, si quieres ser millonario, ¿qué es un resultado medible? Y no te estoy diciendo, quiero ganar un millón punto veinticinco dólares. No se trata de eso. Un resultado medible quiere decir un indicativo de que estás cumpliendo con la meta. ¿Sí? Ejemplo, ¿quieres perder peso? Cinco actividades fundamentales para mí, dice Jorge. Bueno, voy a improvisarlas y están basadas en mi diario vivir. Hacer ejercicio es fundamental. Hacer meditación es fundamental. Organizar mi día es fundamental para mí. Tener claro lo que voy a hacer. Hacer el club de la mente es fundamental para mí por ahora. O puedo llamarle inspirar personas. Y una quinta actividad es ejecutar las tareas que me acerquen a las metas empresariales. Esas son cinco actividades fundamentales con el aspecto productivo. Si me preguntas en el aspecto personal, podré tener otras. ¿Sí? ¿Nos cuenta de lo importante y la diferencia? Debemos tener prioridades en todas las áreas, pero tenerlas claras y establecidas de tal manera que podamos tener total confianza. Liberas tu mente cuando tienes claras las cosas. Un saludo desde Indiana, Estados Unidos. Ya compartí saludos, Jesús. Muchísimas gracias. Sigan compartiendo. Y tiene mis libros gratis, 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 gratis. Dos libros de negocios, dos de motivación y uno de ventas. Entonces, cuando organizas, basado en eso, en hacer una meta, en tener un resultado preciso y en hacer un chequeo, los resultados que tienes son tres. Tres cosas importantísimas. Anótalos. Pon tres cosas para organizarte. Como hashtag. Tres cosas para organizarte. ¿Qué dice Saúl? Yo tengo una empresa de videojuegos. Tuve que despedir a una empleada por decirme que no hacía caso a mi disciplina, con la cual espeté que con esa actitud está en la ignorancia. Sí, por supuesto. Por supuesto. Tú haces una disciplina y no quieres seguir tu disciplina. ¿Sabes qué pasa? Yo soy el dueño. Lo siento, pero yo soy el dueño. Yo elijo lo que sucede en esta empresa. Yo pago a todos. A mí me cobran las deudas, etc. ¿Qué dice un compartido? Gracias, soy él y me has dado ideas y complementado. Gracias, un abrazo. Marco, para integrar a una persona que no trabaja en el equipo. Bueno, vamos a seguir avanzando. Si no me tardé demasiado, ahorita te voy a dar un consejo, Marco. Resultado uno, tener un calendario. Anótalo. Tres cosas para organizarse. Número uno, tener un calendario anual. Ya lo dije antes, pero sin embargo, debes tenerlo visualmente. Yo tengo un calendario visual, si te das cuenta. No lo tengo aquí físicamente, lo tengo en la computadora, porque ahora lo manejo ahí de todo el año. ¿Qué es lo que voy a hacer? Por semanas. Uno. Número dos, tener un plan de siete días semanal. Eso es otro resultado medible que tienes. No nada más, ah, quiero lograr mis sueños. Eso no te acerca nada a tus sueños. Y número tres, tener una lista diaria. Fundamental también. Lista diaria de tareas que te acerquen. Todos los días es una lista diaria de las tareas que te acerquen a tus objetivos. Basado en tu plan semanal y en tu plan anual. Sencillísimo. Ya lo has escuchado, pero empiezas a implementarlo. Porque esa es la diferencia entre las personas que sueñan con lograr cosas y las que logran cosas. Que las personas que sueñan con lograr cosas, solo sueñan y ya. Las personas que logran las cosas, hacen una organización que les permite liberarse de qué hay que hacer para luego ejecutar. Y se dedican a ejecutar. Todo el tiempo haciendo, 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 haciendo. Y sabes qué pasa cuando uno hace que tiene resultados. Sencillo. Como me dijo uno de mis socios. Acabo de tener un descubrimiento fascinante, me dijo. Cuando hago las cosas que dijiste que tenía que hacer para vender, gano más dinero. Obvio. Chicos, gracias. Vamos a Perú, dice. Por supuesto que sí. Un abrazo para todos ustedes. Sigan compartiendo. Soy Eleazar. Dice, ya compartí un abrazo. Gracias. Vamos a hablar de ser organizado para terminar la transmisión del día de hoy. Y anótalo. Déjamelo aquí como comentario. O anótalo tú en tu computadora o algo. Tienes que saber. Esta es una prueba. Decides ser organizado o no. ¿Qué dice Jorge? Aún me pregunto cómo meditas o en qué te basas para meditar. ¿A qué te refieres con qué me baso? Cuando haces la lista diaria una noche antes del día o la mañana temprano empezando. Ah, ¿cuándo la hago? Dice Jorge. Empezando el día. Empezando el día. Algunos dicen que cuando la hago al terminar el día, pasas la noche pensando en eso. Porque tu mente lo último que hace es crear esa lista. Y entonces no descansas. Algunos dicen eso. Yo lo hago simplemente por practicidad. En la noche ya no tengo cabeza para saber qué voy a hacer. O sea, realmente ejecuto hasta el 100%. Hasta el 1000%. Y ya. No. Ya no quiero trabajar más. Punto. Entonces voy y lo hago hasta el día siguiente. Al empezar el día. Pierdo mucho la concentración en charlas. Cuando estoy leyendo un libro. Cuando estoy escuchando a alguien. Se me va la mente. Otra parte. Recomiéndate. Reinaldo. Busca mis videos de cómo ser más inteligente. Cómo estar concentrado. Donde hablo de qué suplementos tomar. Y cómo organizarte. Pero obviamente la disciplina y la concentración son un músculo. Un músculo. Yo tomo muchísimos cursos de memoria y de concentración. Porque yo sé que la concentración no es una pastillita que te tomas. Es una actividad que practicas. ¿Sí? Marco no se te olvide lo que te pregunté. Dice. Por todos los consejos de motivación carne viva. Bueno chicos. Compartan entonces. Mándame tu pregunta otra vez. Marco. Porque ya quedó muy arriba. Hola Ronnie. Un abrazo. Anota. ¿Qué significa ser organizado? Ya estoy terminando la transmisión. Mándame tus corazoncitos. Mándame tus besitos. Ser organizado significa. Número uno. Que puedes encontrar lo que quieres cuando lo necesitas. Número dos. Que puedes medir la información importante que llega a tus manos cuando la deseas. Número tres. Que puedes terminar las tareas en un tiempo determinado. Número cuatro. Que puedes hacer compromisos que cumples. Número cinco. Puedes tomar acciones nuevas cuando llegan oportunidades a ti. Número seis. Que puedes enfocarte en las cosas importantes para ti. Número siete. Que puedes hacerlo todo con un buen control mental. Porque ya sabes lo que tienes que hacer. Y número ocho. Porque eres capaz de prestar atención a lo importante. Voy a repetirlas y explicarlas en detalle rápidamente. Que puedes encontrar lo que quieres cuando lo necesitas. Muchas veces le he preguntado a algunos de mis socios y empleados. Y les he dicho. Ey, ¿tienes el reporte de ventas? Y literalmente se toman cinco o diez minutos en encontrar un reporte de ventas. La cual es la actividad más importante y la dedicación principal de esa persona. ¿Cómo pueden entonces pretender obtener grandes resultados si no pueden encontrar el reporte de ventas? Lo cual es la parte más importante de todas. Para un gerente de ventas. ¿Sí? Ese es el primer requisito para ser organizado. Que si yo te pido ahora. Ey, ¿tienes tu reporte de ejercicios? Si lo que eres es levantador de pesas o quieres perder peso. Y no lo encuentras. O sea, no tienes un reporte. Entonces, ¿cómo pretendes? ¿No? Soy enemigo de la disciplina y amo la improvisación. Dices, Jorge. Bueno, muy bien. Para ti, probablemente para el resto de personas en el mundo, no les apoye eso. La improvisación es un gran ejemplo de cómo no ser una persona profesional. Consejo. Para integrar a una persona que no trabaja en equipo. Esa fue tu pregunta. Ah, ok. Es bueno para trabajo individual. ¿En qué contexto? Háblame un poquito más, Marco. Para poder darte ejemplos de eso. Ahí están tus corazoncitos. Bueno. Punto número dos. Que puedes medir la información. Si no puedes medir. Y decir, ¿cuál es el índice de crecimiento de tu actividad en los últimos dos semanas? Entonces, no, tampoco eres una persona organizada. Tengo un negocio de pintura. Dice, con cuatro socios. Y este tema me ayudará. Fabuloso, Jack. O una brasa. Para eso se incluye la mente. Para inspirar a las personas. Para que usen los conocimientos. Medir la información, entonces. Si no puedes medirla. Y decir, ¿cuánto crecí en el mes pasado? Entonces, no tienes control de tus cosas. No sabes. Estás a ciegas. Nosotros tenemos un reporte diario de eso. Diario, mensual, semanal. Y si yo te digo, ¿cuánto he crecido en los últimos tres meses? Lo sé. O ¿cuánto he decrecido? ¿Qué pasa cuando no sabes eso? No sabes si estás creciendo o decreciendo. Pero cuando lo mides, te das cuenta que estás decreciendo. Dices, ¿qué hago entonces? Cambio las cosas. Punto tres. Puedes terminar tus tareas en un tiempo determinado. Si no sabes cuándo va. ¿Cuándo va? Ahí cuando la termine. Tampoco eres organizado. Que puedes hacer compromisos si los cumples. Si no los cumples, tampoco eres organizado. Que puedes aprovechar las nuevas oportunidades. Hay personas que no pueden porque están ocupadas. Que puedes enfocarte en lo que es importante para ti. Tienes tiempo para todo. Y puedes hacerlo con un control mental. No estás como loquito todo el tiempo caminando para de todos lados. Porque sabes qué es lo que tienes que hacer. Y por último, que eres capaz de darle atención a lo importante. Chicos, chicas, este es el Club de la Mente. El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Mil libros en mil días es mi objetivo. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones. Número uno, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, porque quiero inspirarte e inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Compartan, chicos. Este es el objetivo del Club de la Mente. Llegar a millones de personas en el mundo. No te llegó la notificación, Ayubiel, lo siento. Mantente alerta, ya lo sabes, a las 8 de la noche o un poco más me conecto. ¿Por qué un poco más? Estoy extremadamente ocupado y sin embargo hago el Club de la Mente y leo el libro todos los días. ¿Qué dice Walter? No puedes estar más en lo cierto. No hay nada mejor que saber nuestro norte. Chicos, chicas, todos los días a las 8 de la noche del Club de la Mente. Nos vemos en un próximo episodio. Compartan, ayúdenme a llegar a más personas. Seamos leyenda todos juntos. Nos vemos mañana. Un abrazo para todos.